El Festival Internacional Rock al Río ya tiene abierta la convocatoria para que las agrupaciones locales, regionales y departamentales postulen sus propuestas hasta el 11 de octubre del 2022. Ya tenemos abierta la convocatoria para la versión número 17 del Festival Internacional Rock al Río. Este año nos proponemos volver a ese nivel tan anhelado por el público y también por la organización. En este año tenemos abierta la convocatoria para las bandas hasta el 11 de octubre, pueden presentarse bandas de Río Negro, del Oriente Antioqueño, del departamento y de todo el país. La idea con este proceso es que las bandas puedan dar a conocer sus propuestas, luego son evaluadas por un jurado y ya con eso se conforma el cartel de bandas clasificadas que será complementado con todas las bandas invitadas. Entonces queremos que todos aquellos que tengan propuestas que son relevantes para el festival se presenten, el festival sigue haciendo lo que sueña y es dar a conocer todas esas propuestas que robustecen el enfoque cultural del municipio y también buscamos seguir creciendo en el apoyo para todos los artistas del municipio e incluso del país. 12 bandas tendrán la oportunidad de clasificar en la versión 2022 de Rock al Río. En las redes sociales del festival están disponibles las condiciones y el formulario de la convocatoria. En nuestras redes sociales tenemos descritos todos los términos y las condiciones, básicamente deben tener un demo, un brochure, una fotografía en alta calidad y las deben enviar al correo convocatoriarrocalruido2022.com en un único envío, ya a partir de eso viene el proceso de calificación de los jurados. Tenemos 7 cupos por Río Negro, hay 3 cupos por el oriente antioqueño y 2 cupos para las bandas del departamento. También este año le estamos apostando al tema de intercambios con los festivales más grandes del país, que esa es otra plataforma que propone Rock al Río y es que podamos ir a otros espacios que tengan las mismas características de aforo, de reconocimiento a las bandas. Son estos como los cupos que tenemos, igual en esta organización estamos siendo muy flexibles a todas las propuestas que puedan llegarnos, porque tenemos un mismo objetivo y es fortalecer toda la escena musical incluso del departamento. Apostándole a un enfoque diferencial, diverso e incluyente, este año una trucha es la imagen del Festival Internacional Rock al Río que se desarrollará del 10 al 11 de diciembre. ¡Gracias!